Están en extinción los billetes físicos fundamentalmente en los supermercados e hipermercados donde las compras, vas a comprar 4 o 5 cosas y ya tenés que tener una cantidad de billetes muy importante y se paga casi todo de manera digital, con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, con el código QR con alguna de las aplicaciones de las billeteras virtuales. Le preguntamos a Víctor Palpaceli, que es el presidente de la Cámara Argentina de Supermercados y de la Cámara de Supermercados de Córdoba, si esto está ocurriendo efectivamente y nos cuenta que hay una caída muy, pero muy brusca en el uso de los billetes físicos, no los electrónicos para pagar las compras en los supermercados, de esta manera lo dice. Es una realidad que viene pasando ya desde hace un tiempo, el dinero físico viene perdiendo participación en el total de medios de pagos considerablemente. Esto comenzó en tiempos de pandemia y fue acrecentándose por el avance de los medios electrónicos de pago. El dinero electrónico fue ganando terreno sin dudas, las billeteras virtuales, los pagos con QR fueron ganando mucho espacio hasta el punto de que hoy estamos en un índice de participación del efectivo inferior al 20%. Índices muy bajos comparados con un año o dos años atrás que realmente lo duplicaban o lo triplicaban a esos índices, ¿no es cierto? Hoy tenemos el crecimiento de los pagos con tarjetas de crédito que superan el 44% y las tarjetas de débito que están alrededor del 30%. Eso es más o menos el speech de los medios de pago que hoy los supermercados de Córdoba y de la Argentina en general están trabajando. ¿Cuál es el argumento, la razón de estos números? Las billeteras virtuales van ganando y creciendo considerablemente. Sin duda esto va haciendo realmente esto, ¿no? Y la participación también del crecimiento de las tarjetas de débito, esto lo vemos en forma muy positiva nosotros porque evidentemente es un avance y un paso más contra el negocio informal, contra la informalidad, que no obstante a este panorama que estamos conversando y compartiendo, la informalidad en la Argentina es muy grande y es un trabajo a hacer rápidamente, ¿no? Porque sigue creciendo en estos escenarios propicios para esto, sigue creciendo aún más la informalidad. Estos medios, bajar la cantidad de circulantes efectivos, bueno, es una gotita de agua que ayuda a mermar el trabajo informal, ¿no? Bueno, ahí la declaración de Palpacelli, de los supermercadistas, apenas el 17% de los pagos en supermercados se hace en efectivo, según los datos del INDEC y también de la Cámara Argentina de Supermercados. Hace siete años era el 37%. Ha caído abruptamente el uso del billete físico cuando uno va a hacer las compras.